Se reúnen diferentes representantes de organizaciones de colectivos indígenas, originarios, que están discutiendo temas importantes sobre comunicación. Especialmente estamos enfatizando en las normativas, en el marco legal normativo que tiene que ver con estas aspiraciones del derecho a la comunicación, cómo se están expresando las nuevas leyes y también cómo está desarrollándose el movimiento indígena a través de sus medios de comunicación. La comunicación la asumimos primero que todo como un derecho y la necesidad también de transformar nuestras propias realidades y también hacer un aporte a la sociedad en general, de trabajar en unas naciones mucho más, en un estado mucho más inclusivo, más participativo, donde tengamos todos voz e imagen, no solamente los indígenas, sino que la sociedad en general. Desde Latinoamérica nosotros vemos la apuesta que ha hecho Argentina, la vemos bastante interesante. Nos parece que es una mira donde muchos pueblos indígenas hemos puesto la atención. Nos parece que el hecho de que ya se fije un porcentaje especial para los pueblos indígenas, nos parece una excelente apuesta. Ahora creo que hay un gran desafío que tiene que ver con la implementación de esa normativa en la Argentina. Logramos también junto con un conjunto de organizaciones y colectivos de comunicación indígena que nuestro derecho queda incluido en la ley de servicios de comunicación audiovisual y en base a eso venimos caminando también con ese marco. El Parlamento Internacional de Comunicación Indígena y Plurinacionalidad tiene como objetivo también en Argentina revisar la situación que estamos y lograr de alguna manera una suerte de funcionamiento más ágil para que se aplique por lo menos la parte que nos compete a los pueblos originarios que es nuestro derecho a la comunicación, que habla de la sostenibilidad, que habla de la promoción de la diversidad cultural, que habla de los idiomas, de los pueblos originarios, que se refiere también a los objetivos de lograr una sociedad argentina más inclusiva. La situación en el caso del norte de Argentina, más precisamente de Chaco, las comunidades han recibido dos radios. Este año se ha inaugurado una en la comunidad huichí. Las realidades que nosotros transmitimos en nuestros medios de comunicación es bastante compleja con respecto al tema territorio, salud y educación, que es uno de los temas que nosotros tocamos en nuestros medios. En el caso de la comunidad com que yo provengo, que está situada más en la zona del impenetrable, para ser más precisos, en un paraje que se llama Palabó, que ahí tenemos una radio comunitaria que con mucho esfuerzo la estamos manteniendo. Hacemos festivales de cine, vamos por el octavo festival indígena, que es único, digamos, a nivel país que se está desarrollando y aparte hemos hecho varios documentales y una película ficcionada. y esos son los trabajos que nosotros ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En los años 90 comenzamos con lo radial y ahora hace ocho años estamos transitando de lo que es el tema de la comunicación audiovisual.